Reestructurar el sistema de inmigración será posible sobre todo gracias al apoyo de México, según expertos, y por esa razón el lunes se encuentran virtualmente el presidente Biden con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para hablar de cooperación sobre inmigración. AMLO en su diaria rueda de prensa dijo que espera que Estados Unidos respete la autonomía de su país como hizo Trump y pedirá al mandatario estadounidense que brinde vacunas a México. Queremos recibir respuesta de una petición que ya hicimos. Otro asunto sobre la mesa de los dos presidentes será el acuerdo T-MEC y una propuesta de AMLO para Biden sobre un posible programa de trabajadores invitados de México en Estados Unidos. Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca dijeron a la agencia de noticias Reuters que Estados Unidos no compartirá la vacuna porque la prioridad es vacunar a su población. Esto ocurre cuando Estados Unidos trabaja para volver a aceptar migrantes, pero la Casa Blanca fue clara con toda la gente que ahora se presenta a la frontera. Por ahora serán rechazadas. Necesitamos que los individuos esperen y diré que esperen con un objetivo en mente y esa es nuestra capacidad para reconstruir lo más rápido posible un sistema para que no tengan que emprender el peligroso viaje. Frente a un sistema de inmigración enteramente eviscerado, según el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, ahora Estados Unidos tendrá que lentamente restablecer personal y estructuras para aplicar las leyes de inmigración. El secretario Mallorcas definió la situación en la frontera como un desafío, no una crisis, y habló claramente sobre la necesidad de trabajar a toda hora para reemplazar, dijo, la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, humano y seguro. El secretario dijo que la tarea será dura, se necesitará tiempo, pero se logrará. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.